Un año más y tras su irrupción en 2018, la Liga Galega da Moto de Campo volvía a poner en marcha una cita disputada a doble jornada, una carrera que puntuaba doble de cara a la clasificación general del certamen. Tras del espectáculo vivido hace unas semanas en Piñor, la caravana del Enduro Mater se trasladaba hasta el Concello de Reus, un enduro celebrado en dos días que casi nadie olvidará a juzgar por las imágenes. Las intensas lluvias caídas ponían en jaque tanto a deportistas como a la propia organización. Todos tenían que emplearse a fondo para llevar a buen puerto el segundo asalto de la temporada. Casi un centenar de pilotos se daba cita en el resbaladizo Ayuntamiento Coruñés. No fallaron los habituales del certamen y sorprendieron los nuevos rostros de renombre nacional e internacional que utilizaban el Enduro de Reus como preparatoria de cara a la próxima cita del Nacional de Enduro en la Liga. La segunda y la verdad, viendo el tiempo que nos viene, va a ser un Enduro que van a recordar a toda la vida. Hemos tenido suerte, o a lo mejor es el trabajo realizado estos años, hace que pilotos de la talla de Sergio Navarro, Jaume Soler, Cútulas y demás, pues se acerquen a nuestra prueba para entrenar y para disfrutar, claro. En CDRAS no perdíamos la oportunidad de hablar con el cuatro veces campeón de España, Jaume Bertiu, que encontraba en Reus la mejor forma de prepararse de cara a la próxima cita del Campeonato de España, que se disputará en unos días a escasos kilómetros del Concello Coruñés. La semana que viene, justo a 20-30 kilómetros de aquí, en la LIM, tenemos el Campeonato de España. Galicia siempre es un terreno difícil por las condiciones de agua que siempre tenéis aquí. Y bueno, habiendo visto que estaba esta carrera una semana antes del Nacional, pues hemos aprovechado para venirnos, poder rodar aquí con estas condiciones, coger el feeling. Empezamos en Sitges un poquito difícil la carrera fue, este mes hemos podido entrenar bien, recuperar también una lesión que tenía en el hombro, así que estoy contento. Tengo muchas ganas de correr aquí en la LIM también la semana que viene, porque Galicia siempre es un terreno que me ha gustado, es un terreno difícil, pero es un terreno que me gusta, así que lo planteo bien. Ahora también estas carreras nos van a servir para coger mucho feeling para el mes que viene empezar el Mundial, así que ahora viene toda una serie de carreras muy buenas. Es una buena cosa para la gente amateur, para mucha gente es difícil ir a carreras grandes, por infraestructura, por kilometraje. Sé que aquí en Galicia, por la zona, hay mucha afición al enduro, y creo que es una buena cosa que se pueden hacer carreras dando un poquito de facilidad a los participantes y creo que es una buena cosa para luego también que los pilotos vayan creciendo y poder dar el salto a un campeonato de España, hacer carreras más grandes, incluso llevar a correr carreras del Mundial, así yo creo que es una buena cosa. Una inscripción de lujo en categoría élite que levantaba mucha expectación entre los aficionados, a pesar del agua que trataba de estropearles la fiesta. Aunque no se cansó de pelear hasta el final, a la Armada Gallega no le quedó más remedio que sucumbir ante las estrellas del Nacional, entre las que destacaba Sergio Navarro, que era el encargado de firmar la victoria en el cómputo final de las dos jornadas disputadas. Con el puesto de plata se quedaba Betriu, aunque muy lejos de Navarro a más de 50 segundos. Nicolás Cutulas, también presente en la cita, conseguía hacerse con el puesto de bronce. Como primer gallego, Jorge Paradelo, el deobarco de Valdehorra, se mostraba intratable y superaba a Pablo García y a Carlos Moreiras. Abel Carvallés era séptimo, Óscar Sola octavo y Ángela Rivas y Pedro Gonzalo completaban el top ten de la categoría reina. En Open, Óscar Torrado y Juan José Mato se repartían las victorias entre los pilotos de dos y cuatro tiempos. Martín Río Bó, Alberto Fernández, Jairo Cao y García Neto completaban el podio en ambas categorías. Entre los veteranos, triunfó para Enrique Vega, al que seguían en la tabla David Cortizo y Benito Varela. Entre los riders más amateurs, Roberto Magariños, Juan José Vieites y Gonzalo Blanco que despuntaban en E1, E2 y E3. Los pilotos más veteranos también tuvieron que luchar de lo lindo en Royce y como el más rápido entre los másters se perfilaba Luis Miguel Montoya que batía a Roberto Cierto y Yago Mayo. En señor, primer puesto en dos tiempos para Alejandro Ruiz. Juan Fernández fuga hacia lo propio en cuatro tiempos. El Enduro de Royce 2021 será recordado como una de las pruebas más complicadas en la historia de la Liga. A pesar de todo, la gran maso social que conforma este deporte continúa apoyando a la Liga año tras año. Eran muchos los que en Royce cumplían siete años participando de forma ininterrumpida en sus pruebas. Más o menos por ahí desde que empezó empezamos a venir a las carreras y una tras otra creo que no fallé ninguna. Esta gente de la Liga está organizando para mí muy bien las carreras y el resultado ya se está viendo con la afición toda que hay en las carreras una a una. Y gente que no falla ni en una carrera y siempre con muchísimos participantes. Que siga por muchos años y que sigan esta gente organizando las carreras también para en Galicia tener la oportunidad de venir a las carreras y que tengamos donde pasar nuestra afición por lo menos disfrutar de ella sin problemas. Con el enduro de Royce finiquitado la organización piensa ya en el siguiente asalto de la temporada, uno de los de más tradición de todo el calendario. Dentro de dos semanas volvemos a TUI que es una de las cunas del enduro en Galicia en la onceava edición de enduro y nada, invitarlos a todos que allí volveremos a montar nuestro circo. Esperemos que no tan mojado y que la gente pueda disfrutar. Así que ya lo sabéis, el último domingo de mayo tenéis una cita con el motoclub Randufe y el mejor enduro amateur de todo el territorio nacional.